De acuerdo, pues después de haber visto el análisis, vamos a ir a pasar a las conclusiones sobre este Xiaomi Mi 9T Pro o Redmi K20 Pro. No olvidéis que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué me ha parecido lo más bueno y lo que he encontrado peor en este smartphone. Realmente han sido muchas cosas buenas, pero también han habido algunas cosas que podrían pulirse en este terminal y que os voy a comentar ahora. Una cosa de lo que más me ha gustado es la duración de la batería. He llegado a hacer unas 10 horas de pantalla, algo que está muy, muy, muy bien para este tipo de terminal. No te vas a quedar sin batería en mucho tiempo y si eres una persona que no vas a utilizar demasiado el móvil, pues dos o tres días te va a dar seguro. Otra cosa que me ha gustado bastante es el tiempo de carga, que os voy a comentar ahora mismo. Del 0% en media hora ha cargado hasta el 47% y en llegar al 50% ha tardado 32 minutos. En una hora de carga ha cargado un 87% de batería y en llegar a estar lleno ha tardado una hora y 17 minutos, algo que está muy, pero que muy bien. Otra cosa que he notado y que por fin se ha solucionado, al menos en este terminal, es que ya se ven las notificaciones y no las oculta donde está la barra de notificaciones, algo que hasta ahora había pasado en demás smartphones de la marca Xiaomi. Algo que también me ha gustado mucho es la ergonomía y comodidad en mano. Es un móvil muy grande, pero al ser una pantalla tan ajustada a los marcos, la verdad da gusto llevarlo y no se me ha hecho muy pesado el poder utilizarlo en mano durante bastante tiempo. Otra cosa que me ha gustado es el de diseño. Es muy bonito. Tenemos un smartphone que es prácticamente todo pantalla y en esta versión que tenía yo, era la color roja, hacía unos colores muy bonitos que si le pones una funda de color transparente o lo llevas sin funda, cosa que no te recomiendo, pues será un móvil muy original. Otra cosa son los materiales de construcción. Tenemos metal en los laterales y tenemos cristal en ambos lados, algo que hace que sea un smartphone muy premium. Me ha gustado mucho la pantalla en general. Es una pantalla AMOLED, es una pantalla fabricada por Samsung. Sabes que no soy muy favorable a las pantallas AMOLED, que me gustan más las IPS por la naturalidad de los tonos y los colores, pero esta, pese a tener un poco más de saturación en los colores que una IPS, llegan a ser unos colores bastante naturales sin ser demasiado estridentes o chillones. En lo que es al sol se ha visto muy bien, tiene un nivel de brillo muy alto y la reproducción de los blancos también es bastante buena. Por supuesto, tenemos unos negros muy puros al ser una pantalla AMOLED que apaga los píxeles cuando hay tonalidades en negro. Una de las cosas que más me ha gustado de este smartphone es su velocidad. Es un móvil muy eléctrico, muy rápido, se mueve entre aplicaciones de una forma excelente, es muy veloz y también me ha gustado mucho la capacidad de instalar las aplicaciones. Recordemos que tenemos una memoria interna de tipo USF 2.1 y eso favorece que podamos manejarnos entre aplicaciones muy rápido y también permitir instalarlas de una forma más rápida que en otros smartphones. Otra cosa que me ha gustado mucho es el sensor de huellas en pantalla. Ha sido muy rápido y muy eficiente. Posiblemente no sea tan rápido como un sensor físico, pero para mí el ISO ha sido de los mejores que he podido probar hasta ahora en comparación, por ejemplo, de los Samsung que son una auténtica porquería. Este es bastante rápido, responde muy bien, incluso teniendo los dedos un poco sucios ha respondido sin ningún problema. Otra cosa que me ha gustado mucho, aunque también tiene sus problemitas que comentaré luego, es que el desbloqueo facial con buena luz ha funcionado también muy, muy bien y de forma muy rápida. Otra cosa que es insuperable en este smartphone es la relación calidad-precio. Para el precio que tiene no encontrarás ningún smartphone que pueda darte estas características, este procesador, esta velocidad y la verdad es que la relación calidad-precio es uno de los puntos más importantes en este smartphone, sí o sí. Otra cosa también muy importante, las llamadas, el 4G han funcionado muy bien, no he perdido ninguna llamada, la conectividad ha sido muy rápida y la verdad que está muy bien en este apartado. La wifi ha estado bastante normal, no es de las más potentes, pero para mí ha sido más que suficiente. Prácticamente me ha llegado a toda casa y no he tenido mucha necesidad de utilizar el repetidor que tengo en una habitación. Bueno, pues diréis, qué maravilla de smartphone, ¿no? Bueno, pues tiene también algunas cositas que no me han terminado de degustar y que son estas. El altavoz del smartphone. Es muy chillón, eso sí, tiene un volumen muy alto, pero es muy, muy chillón, es muy sibilante, no tiene mucho cuerpo el sonido y la verdad que a veces llega a ser un poco desagradable. Se agradecería también que fuese estéreo como sería en los, como es ya en muchos gamas altas de otras marcas. Otra cosa que no me ha gustado es la estabilización grabando a 60 fotogramos, tanto sea en 1080 o 4K. Y otra cosa que tampoco me ha gustado es la estabilización por la noche, sea a la velocidad que sea. Se nota que hay mucha vibración y hay un movimiento que es muy desagradable en muchas ocasiones, sea a la resolución que sea. Otra cosa que no me ha gustado en las cámaras es el efecto desenfoque en la cámara principal. Cuando apuntamos a un objeto tenemos que estar muy cerca, pero no lo llega a rodear del todo, tal y como veréis en una de las fotografías que habéis visto antes. Otra cosa que no me ha gustado es que no podemos incorporarle una tarjeta microSD. Vale que tenemos un modelo de 64 GB y de 128, pero no estaría mal poder incluirla. Algo que ayudaría a que tengamos aún más capacidad de almacenamiento, que siempre vendrá bien. Y que otras marcas pues sí que hacen aún. Otra cosa que no me ha gustado. La carga ha sido bastante rápida, pero existe un cargador de 18W que permite aún hacer una carga un poco más rápida. Eso sí, lo tienes que comprar aparte porque no viene incluido en la caja. Otra cosa que no me ha gustado es que no tiene carga inalámbrica, algo que los demás smartphones de gama alta sí que tienen. Pero tenemos que tener en cuenta también que el precio es bastante inferior en comparación a otras alternativas de otras marcas que son más caras. Habíamos comentado que el desbloqueo facial ha sido muy bueno, pero también tenemos un problema y es que hemos de dar varios pasos como habéis visto antes. Tenemos que pulsar el botón de desbloqueo, levantar la pantalla de bloqueo y que te reconozca. No es tan rápido como por ejemplo otros smartphones que simplemente mirándolo te desbloquea y ya está. Entonces estaría bien que se pudiesen ahorrar esos dos pasos. Otra cosa que no me ha gustado de la cámara es en el efecto noche o efecto nocturno, que hace un efecto acuarela como habéis podido ver antes en las fotografías. Otra cosa que no me ha gustado por la noche en la cámara gran angular es que hace una gran distorsión por los lados y también lo emborrona, algo que hace un efecto bastante feo y que por desgracia pues no hace que las fotos sean tan bonitas como puedan ser en las cámaras normales. Bueno, pues creo que esto ha sido todo. Si me he dejado algo, no olvides de preguntarlo en la zona de comentarios y lo responderé lo más pronto posible. Os vuelvo a recordar que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un link a Amazon por si lo queréis comprar y así estar colaborando también con el canal. Y ya por último, si te ha gustado el vídeo pues te agradeceré que me dejes tu me gusta, tu like, porque eso ayudará a que el vídeo se posicione mejor y poder así ayudar a hacer mejores vídeos en el futuro, ¿de acuerdo? También te recuerdo que cuando te suscribas actives la campanita que verás en el lateral para así poder recibir las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir en el canal y así poder conocer más mi contenido que seguro que te va a gustar mucho. Y por último, si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me ayudarás a que el canal pueda crecer más y pueda ser más vistoso, ¿de acuerdo? Y así os podré también ofrecer más y mejores vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en próximos análisis de demás productos, ¿de acuerdo? ¡Un saludo!